¿Sí? Hola, Pilar. Soy Félix. ¡Félix! ¡Qué sorpresa! Te abro. Si vienes a ver a tus nietos, no están. Esta semana les toca con tu hijo. No, no, que ya lo sé. Es que quería preguntarte una cosa, pero no te quiero molestar, es un momento. Por favor, Félix, tú nunca molestas. ¿Cómo va todo? Bien. Poco a poco. Bueno, ¿qué querías preguntarme? Tienes 10 euros. ¿Cómo? Mira, tú ya sabes que siempre en Navidades cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos. Y este año se me hace un poco raro compartirlo contigo. porque aunque ya no seas la mujer de mi hijo, para mí sigues siendo de la familia. Eso. Me vas a dar de llorar. Una cosa, todo de los 10 euros era en broma. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.